Hola a todos, ahora se viene un unboxing de God of War Ragnarok Para precios son 5, pero que os guste Gente, me complace anunciar que ya tengo God of War Ragnarok Con la edición limitada, el lanzamiento Gracias por ver el video 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 Espero que os guste La campaña que la subiré cuando la termine Cuando pueda ser Y yo primero siempre termino la campaña y luego la subo Así que, bueno, me callo y os dejo, vale Chao